El control como elemento del proceso administrativo en la gerencia del talento humano. El control es el elemento del proceso administrativo que busca evaluar la efectividad del establecimiento y realización de cada uno de los programas del personal. También permite el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de cada departamento o división. El control de los colaboradores se efectúa básicamente a través de la evaluación de desempeño, los procesos disciplinarios, la auditoría de personal y el manejo de reclamos. Evaluación de desempeño. Busque identificar el nivel de cumplimiento y productividad de los colaboradores. Se realiza con el ánimo de proponer la mejora continua, mas no retaliaciones hacia el personal. En la medida en que esta evaluación se realice de forma continua o periódica, los colaboradores conservarán los niveles de motivación y el interés por cumplir a cabalidad las tareas y metas asignadas. Para la empresa es fundamental, ya que le otorga elementos para reconocer debilidades de sus colaboradores, tanto individuales como grupales, con el fin de establecer programas de entrenamiento adecuados a necesidades reales. De igual manera, permite establecer programas de reconocimiento, promociones y ascensos a partir de competencias y habilidades comprobadas y valoradas. Además, minimiza gastos de reclutamientos y pérdidas en procesos de adaptación. Por ejemplo, en las instituciones de educación superior, las evaluaciones de desempeño son realizadas a los docentes por parte del jefe inmediato y de los estudiantes, además de su autoevaluación. Con los resultados, los maestros pueden ascender en el escalafón, contar con algunos reconocimientos o establecer un plan de mejoramiento para las debilidades identificadas. Procesos disciplinarios Se ejecutan por faltas que comete el trabajador. El empleador sanciona disciplinariamente a los colaboradores que falten a los deberes, obligaciones y prohibiciones descritos en la ley, en el reglamento interno de trabajo, en el contrato, en la convención colectiva o en la sentencia arbitral. Para ello, el jefe inmediato realiza unilateralmente una auditoría, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad humana, la presunción de inocencia, el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. Para un colaborador es importante no tener un llamado de atención o sanción en su trayectoria laboral, pues se cree que esto impide lograr futuras oportunidades laborales. Sin embargo, normativamente el empleador está impedido de dar malas referencias sobre el colaborador, ya que se considera una violación a los derechos fundamentales al trabajo y al buen nombre. Por tanto, se deben emitir certificaciones laborales de acuerdo con el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Por otra parte, los procesos disciplinarios generan un impacto emocional en el colaborador e influyen en su nivel de productividad, más aún si la persona que lleva el proceso muestra poca asertividad y falta de conocimiento. Por lo tanto, es necesario que desde la Gerencia del Talento Humano se implemente un programa fundamentado en la normatividad vigente para llamados de atención o sanciones, con apartados de prevención del acoso laboral, orientado por el debido proceso y teniendo en cuenta niveles de faltas y sanciones, de manera que se garantice la equidad en las decisiones disciplinarias. Auditoría de personal Una auditoría evalúa la gestión de un área o departamento de la organización con el fin de lograr su mejoramiento continuo. De acuerdo con el nivel jerárquico, auditar puede ser interna o externa. La auditoría vela por que los objetivos y metas de los trabajadores estén acordes con los objetivos y metas de la organización. Para su realización, debe ser claro el proceso de auditoría, los elementos de las acciones, los tiempos, los recursos que conlleva el proceso que se va a auditar y su finalidad. En las organizaciones, se suele hacer auditoría a las tareas que se asignan a cada trabajador, de manera que se pueda evidenciar su cumplimiento. Según los resultados, se toman medidas que garanticen el alcance de las metas organizacionales. La auditoría en la Gerencia de Talento Humano presenta los siguientes beneficios. Da claridad en sus funciones y responsabilidades. Identifica problemas críticos. Proporciona identidad de políticas y prácticas. Garantiza el cumplimiento de aspectos legales y normativos. Manejo de los reclamos. La Gerencia del Talento Humano debe proporcionar a sus colaboradores un programa y o sistema que facilite el ingreso de quejas y reclamos. Este debe ser abierto y responsable y permitir solucionar de manera oportuna y sistemática sus inconvenientes. Cuando la Gerencia de Talento Humano logra minimizar el volumen de quejas y reclamos, favorece la motivación y mejora de las habilidades en el trabajo, sobre todo de aquellas relacionadas con el manejo de clientes. De igual forma, provee al departamento de una plataforma que facilita una constante supervisión, análisis, solución y mejora del proceso de reclamo. Para minimizar los reclamos, es importante ser claros con los trabajadores en la inducción con temáticas como vacaciones, horarios y otras referentes a su contrato y a las normas de la organización. Como se evidencia, el control para la Gerencia del Talento Humano es imprescindible, en tanto aporta que los colaboradores estén encaminados, comprometidos, motivados y preparados para lograr los objetivos y metas organizacionales.